Serán 236 millones de pesos los que se invertirán para poder construir el eje que formará parte del proyecto de transporte público metropolitano Crobus en Mechaca. Lo anterior lo refirió Romy Rojas Garrido, quien es titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el Estado. Actualmente este proyecto se encuentra bajo licitación y al especificar sobre esta obra, mencionó que tendrá una intervención que irá del Cerro del Tambor con dirección Avenida del Sombrerete y que quedaría pendiente la colocación del sistema de semáforos y señalética. Acotó que será un trabajo que compartirá el Gobierno del Estado y la capital, que precisamente será responsabilidad del Ayuntamiento de Querétaro construir los paraderos y la semaforización. Recordemos que el eje Menchaca se dividió en dos fases. La primera fase es la que ustedes pueden ver, que va desde el Cerro del Tambor con dirección hacia el Sombrerete. Prácticamente esa fase ya la tenemos concluida. De ahí únicamente nos falta lo que es la señalización y la semaforización. Y otra segunda etapa, que precisamente corre desde el Cerro del Sombrerete y que va hasta la Colonia Menchaca y que nos saca hasta la 540, en ese es en la que nos encontramos en una fase de licitación. Y esa es una obra que va a ser compartida entre municipio y Estado. ¿Qué parte le corresponde al Estado? Al Estado nos corresponde absolutamente toda la obra, exceptuando lo que es semaforización y los paraderos. El eje de Menchaca se espera que para mediados del año 2019 se encuentre listo. Mencionó que el eje estructurante para Pie de la Cuesta tendrá sus estimaciones económicas solamente hasta cuando se realice el proyecto ejecutivo. Con imágenes de Manuel Tobar, informo para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.